¿Qué pasa si Janina Latorre dejó a su familia en Estados Unidos y tomó otro rumbo? La panelista de LAM sorprendió a los miles de seguidores que posee en sus redes sociales. A juzgar por sus publicaciones en Instagram, Janina Latorre sabe cómo aprovechar sus vacaciones de la mejor manera. Luego de pasar los últimos días del 2022 en Miami junto a toda su familia, la expanelista de Polino Auténtico, se fue con su esposo, Diego Latorre, a Nueva York. Al parecer, la columnista decidió cambiar las cálidas playas del sureste de Florida por el frío intenso de la Gran Manzana. Desde la metrópoli más poblada de Estados Unidos, la periodista compartió muchas publicaciones para mantener al tanto de su día a día a todos sus fanáticos. Carrete de un día en New York. Hicimos de todo. Arrancamos por Times Square, fuimos a Hudson Yards, vimos T-Bessel, nos subimos al High Line y caminamos hasta el Mid-Packing. Y terminamos más tarde en la pista del Rockefeller Center. Un día increíble, escribió Janina Latorre en uno de sus posteos. Las últimas de New York. Disfruté a full, mucho frío, nebo y yo feliz. En el Central Park, la 5ª avenida, el Brooklyn Bridge y el World Trade Center. Siempre es lindo volver y recorrer, comentó la figura de América TV en otra publicación que realizó en Instagram. Como si esto fuera poco, Janina Latorre dejó a Diego con su suegra, Dora Camaño, y sus hijos Lola y Dieguito para irse junto a varias amigas a un paradisíaco lugar. La panelista viajó a República Dominicana, más precisamente a Punta Cana, una de las playas más impactantes del Caribe. Me voy solita. Quedaron Diego, Lola, y la Abu, mi mamá. Las chicas se fueron ayer, voy con un grupo de amigas, pero como Lola llegó el domingo, no me quise ir porque no la había visto, expresó Janina Latorre en su Instagram. En uno de los recientes videos que subió, Janina Latorre dejó entrever que vivirá unos días inolvidables con sus amigas en Punta Cana. La felicidad que manejo. Acabo de llegar muerta de hambre. Las chicas me están haciendo el té, las amo. Esto es un viaje de egresadas, sostuvo una de las periodistas de LAM. A pocos días de haber pisado suelo norteamericano, Janina Latorre contó que tuvo una recaída con el resfrío que acarreaba desde Buenos Aires. Mediante un video, la periodista señaló, el resfrío empeoró, recemos que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído. Voy a esperar la sintomatología y me voy a isopar, por ahí es un resfrío por el aire acondicionado. Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche, manifestó, bastante preocupada, Janina Latorre. ¡Gracias!